¡Vamos! ¡Una gran genquidada! ¡Ayúdenme! Y sobre todo, levantemos el pulgar para que sea un éxito. Esto es para ti. Con mucho gusto, amigos, todos los de las redes sociales. ¡Vamos, vamos! ¡Sabumafu! ¡Con los hermanos Krat! Un día por la jungla fui, y algo extraño fue lo que vi. Un gran lémur se balanceaba sin cesar. Saltando fueron tras de él, mil aventuras vivirán. Y muchos animales van a conocer. ¿A dónde van? ¡No lo sé! ¡Quiero saber! ¡Ándate! Tú y yo, Isabumafu, a los animales conocerás, y lo mismo que ellos tú harás. Un lugar para aprender, de cuando tienes que conocer. ¡En cuántos patriles vas a encontrar, pero muy alerta debes estar! Tú y yo, Isabumafu, a los animales conocerás, y lo mismo que ellos tú harás. Tú y yo, Isabumafu, a los animales conocerás, y lo mismo que ellos te harás. ¡Sabumafu! ¡Intar miss! ¡Quieres aventuras con los patos! ¡Quieres aventuras con los patos! Pero nuestros seres no serán vencidos. Un gran fracasso no vuelve el triunfo o pasos. Grandes aventuras con los pasos. Éxito y triunfo con los pasos. Grandes aventuras con los pasos. Grandes aventuras con los pasos. Es el marco, 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 marco. Grandes aventuras con los pasos. Un gran fracasso. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, damalona! ¡Gracias, damalona! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡La atención! Pues ya se engaña Yo nací en el fútbol y que yo lo perdí a la peca Supercampeones, supercampeones, supercampeones Este equipo es algo superespecial Controlarlo, ganó el chiste al igual Y mi alma desea, ya él puede gastar Son los ganadores, los supercampeones Yo espero que la gasta es sensacional La distancia, lo ganará, tiene la venta Son los ganadores, los supercampeones Al que está, jugará, tiene la venta ¡Oye! 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 Supercampeones, supercampeones, supercampeones Este equipo es algo superespecial Controlarlo, ganó el chiste al igual Y a cabezcar, a cabezcar Con los ganadores, los superadores Su estilo de la cancha es sensacional A la casa, jugar, de la ventana Con los ganadores, los superadores A la casa, jugar, de la ventana Vienen a triunfar A la casa, jugar, de la ventana Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Atraparnos mi prueba es Entrenarnos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Con Pokémon, yo tendré Un poder interior Solo estoy yo Nuestro destino así es Grat Amigo es En un mundo por salvar Porque no Atraparnos mi ideal Nuestro valor Vencerá Lo enseñaré Y tú también Porque no Atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Si realmente Ahora llegó Yo soy El mejor Pelearemos Hombro por hombro Siempre así Todo es crucial Solo tú y yo Nuestro destino así es Grat Amigo es En un mundo por salvar Mi amor real Nuestro valor Vencerá Te enseñaré Y tú también Porque no Atraparnos ya 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 Solo es tú y yo, nuestro destino así es Clar, amigo es, en un mundo por salvar Mi amor es real, nuestro amado me llenar Me llenaré y tú también, porque el corazón va a trabarlo ya Hoy no sé que es un suceso, solo la me pido mejor Nada me pido mal, no sabes ni qué, solo te es mi amor Y por así sí que hay en tus sueños, no nos va a ganar Pero te diré, eso te importa, se me da un gusto de ti Seguiremos con vos alerante, un dios por un amado Y en el campo de vosotros, ya lejos, ya lejos Y en el campo de vosotros, aunque hay la dificultad No te importa la realidad, si tú no, no vamos a ganar Seguiremos con vos alerante, un dios por un amad Y en el campo de vosotros, y en el campo de vosotros, ya lejos, ya lejos Sí que no, no vamos a ganar a ganar que fue que son los pasos vamos a buscar de ti seguiremos juntos adelante Dios no lo que amado en el campo de acuerdo nos haremos que no aunque hay más dificultades nos vamos a ver la vida sin lugar nos vamos a ganar seguiremos juntos adelante porque Dios no lo que amado en el campo de acuerdo nuestra vez se ve todo porque haya dificultades nos vamos a ver la vida sin lugar nos vamos a ganar ganar seguiremos juntos adelante y nos vamos a ganar seguiremos juntos y nos vamos a seguiremos juntos nos vamos a ganar aunque hay más dificultades nos vamos a ganar sin lugar nos vamos a ganar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!